Hola, hola, muy buen día. Bienvenidos a nuestro webinar, analice y visualice datos con Wolfram Language, segunda parte. Mi nombre es Juan Manuel Camacho, ingeniero de soporte de las tecnologías Wolfram en Multion Consulting. En este webinar, trabajaremos con herramientas para exploraciones visuales de diferentes tipos de datos. Entre estas herramientas se encuentran las herramientas para crear gráficas de dispersión, gráficas de barras y pastel, histogramas y gráficas de caja, herramientas para la visualización de clusters, para las series de tiempo, herramientas para la creación de nube de palabras, herramientas para crear gráficas de características espaciales, herramientas para la visualización de grafos, para la visualización de datos geográficos y para visualizar datos en líneas de tiempo. Sean bienvenidos. Tomemos este ejemplo, que es sobre las flores de iris, para visualizar gráficas de dispersión. Este conjunto de datos es de 50 muestras de 3 especies y se miden 4 características, longitud, ancho, tanto del cépalo como del pétalo, como lo vemos en esta figura. Con esta función podemos obtener las descripciones de las columnas del conjunto de datos. Como observamos, es la longitud y el ancho del cépalo, posteriormente la longitud y el ancho del pétalo y al final la especie. Son 5 diferentes datos que los podemos obtener con el argumento data elements y los vamos a almacenar en la variable iris data. Se trata de 5 elementos, como vemos aquí, y al final viene la especie. De estos datos vamos a obtener aquellos cuya lista termine en la palabra cetosa. Es decir, vamos a obtener solamente las muestras de la especie de cetosa. Como recordamos, la columna 1 y la columna 2 son las que se refieren a la longitud y ancho del cépalo. Por lo tanto vamos a extraer la columna 1 y 2. Y estos datos los ponemos en la función listplot para visualizar los puntos. Esta es la gráfica de dispersión de la longitud contra el ancho del cépalo. Tenemos otras características a comparar, como son la longitud y el ancho del cépalo, la longitud y el ancho del pétalo. Vamos a almacenarlas en la lista features. Y posteriormente con esta función voy a poder graficar cada una de estas variables versus la otra variable. En este caso la segunda corresponde al ancho del cépalo, esta tercera a la longitud del pétalo y esta cuarta al ancho del pétalo. Aquí vemos la dispersión de estas variables. Y puedo relacionar una variable versus la otra variable usando esta función listplot. Y puedo relacionar una variable versus la otra variable usando esta función listplot. En este caso estoy relacionando la longitud del cépalo con su ancho y versus las otras variables. Lo mismo puedo hacer para las otras dos especies. Al final puedo ponerlo en una matriz de gráficas. Donde en esta función listplot voy a poner las tres especies. Y cada especie está relacionada a un color. Y puedo ver la dispersión de los puntos relacionados. Con este ejemplo que trata de un geyser que se llama AllFaithful. En el cual las variables es la duración en segundos de la erupción. Y la otra variable es el tiempo de espera en minutos para la próxima erupción. Con esta función voy a extraer los datos y los voy a almacenar en esta variable. Como vemos se trata de listas de dos elementos. Y con esta función column headings voy a saber de qué trata cada una de estas columnas. La primera columna es la duración. Y la segunda es el tiempo de espera. De estos datos voy a extraer la primera columna que corresponde precisamente a la duración. Y con la función binCounts puedo contar cuántos valores hay entre 0 y 1, entre 1 y 2, entre 2 y 3 y así sucesivamente. Si yo pongo estos resultados en la función barchart voy a obtener un histograma donde se muestran las clases y se muestra la frecuencia de cada una de estas clases. Lo mismo puedo hacer si uso la función barchart obtengo una gráfica de pastel en donde al hacer clic puedo separar cada uno de los sectores circulares. Veamos el histograma de la duración de las erupciones del geyser. Este es el histograma. Otra herramienta para visualizar cómo quedan distribuidos los datos es con el diagrama de caja y bigote. Donde podemos observar el máximo, el mínimo, la mediana y donde están el 75 y el 25% de la población. Así también podemos ver el diagrama de distribución de la población. Y la gráfica de cuantiles. Recordemos que estos datos contienen, además de la duración de las erupciones, el tiempo de espera. Para ello vamos a visualizar la dispersión de estos puntos con la función listplot. Aquí los tenemos. Y podemos observar un histograma en dos dimensiones con la función densityHistogram. También podemos visualizar el histograma en tres dimensiones con medidas de 20 intervalos en cada una de las dos dimensiones. Y también un histograma suavizado en tres dimensiones. Aquí vemos los tres histogramas. Este es el histograma de densidades. Este es el histograma en tres dimensiones. Y este es el histograma suavizado. Muchas veces también queremos comparar dos histogramas. Para ello recordemos que estos datos corresponden a la longitud del sépalo de esta especie. Y estos corresponden también a la longitud del sépalo de esta otra especie. Y queremos comparar los dos histogramas. Para ello tenemos la función pairedHistogram. Donde vamos a colocar como primer argumento la primera muestra. Como segundo argumento la segunda muestra. Y esta opción para etiquetar ambas distribuciones. De esta primera muestra podemos hallar la media y la desviación estándar. Supongamos que se trata de una distribución normal. Con esta media y con esta desviación estándar. Y la podemos graficar usando la función de distribución de probabilidad. Con la media y la desviación estándar. La gráfica nos quedaría más o menos así. Y combinándola con el histograma. Nos queda una distribución de probabilidad normal comparada con el histograma de la distribución. La función findClusters busca grupos de datos dentro de un conjunto. En este caso el conjunto de datos es el que ya tenemos. Y aquí le estoy indicando a Matemática que busque dos grupos. Una vez que los encuentra los va a visualizar en una gráfica de dispersión usando ListPlot. Aquí vemos el primer grupo de un color y el segundo grupo de otro color. Voy a generar 20 muestras de colores aleatorios. Aquí los tengo. Los voy a almacenar en Colors. La función ClusteringTree crea un árbol ponderado a partir del agrupamiento jerárquico de elementos de datos. En este caso son los colores. Y un dendograma crea un árbol donde las alturas de los nodos son proporcionales a las distancias entre los grupos. Veamos un tipo especial de diagrama de dispersión donde la variable independiente es el tiempo. Para ello vamos a obtener datos con la función WitheredData. Donde vamos a obtener la temperatura promedio de la Ciudad de México. Del 29 de julio del 2020 al 29 de julio del 2021. Y esto va a ser por día. Aquí tenemos la serie de tiempo. Y la podemos visualizar con la función DailySplot. Aquí tenemos enero. Las temperaturas más bajas. Y aquí tenemos las temperaturas más altas. Cerca de abril. También podemos obtener con la misma función WitheredData. La temperatura promedio semanal. En lugar de poner la opción Day. Pongo la opción Week. Y los voy a graficar en una gráfica de pasos con la función DayListStepPlot. Estas visualizaciones en el tiempo nos permiten detectar rápidamente cualquier tendencia en los datos. También podemos obtener la temperatura máxima, la temperatura mínima por semana. Y graficarlas en la misma gráfica usando la función DailySplot. Y podemos crear un llenado entre la temperatura máxima y la mínima. Esta sería la curva de la temperatura máxima y de la temperatura mínima. Otra forma de visualizar datos es usando nubes de palabras. Estas nubes proporcionan una comprensión rápida e intuitiva de las palabras que aparecen con más frecuencia en un fragmento de texto. Pero también podemos usarla para visualizar datos que intentemos encontrar los elementos que ocurren con más frecuencia en una lista. Para el primer caso vamos a utilizar el texto de Don Quijote con la función ExampleData que ya está incluido. Y el resultado lo vamos a almacenar en Don Quijote. Posteriormente vamos a tomar los primeros 600 caracteres con la función StringTake y vamos a visualizarlos. Con la función StringSplit puedo separar las palabras y voy a mostrar únicamente las 100 primeras. Aquí está la separación de las palabras. Y con la función WordCloud, WordFriendLanguage va a contar las palabras de mayor frecuencia y me las va a mostrar en una nube de palabras. Aquí tenemos las palabras que aparecen con más frecuencia. Y bueno, en el segundo caso podemos visualizar datos que ocurren con más frecuencia en una lista. Para ello vamos a obtener los países que pertenecen a la ONU. Todos estos países están en la ONU y vamos a obtener sus lenguajes oficiales de cada uno de ellos y vamos a contarlos. Aquí aparecen los lenguajes oficiales de los países de la ONU y podemos visualizar la frecuencia de cada uno de ellos. Ahora bien, es más fácil visualizarlo en una nube de palabras. Y aquí podemos observar en esta nube de palabras los idiomas con mayor y menor frecuencia. Recordando que estamos hablando de los idiomas de los países que pertenecen a la ONU. Con datos bidimensionales como las erupciones del geyser All Faithful o las muestras de flores de iris, donde podemos comparar dos características al mismo tiempo, es fácil diseñar las muestras en dos dimensiones y observarlas y estudiarlas. Pero con datos más complicados es difícil visualizar los datos sin un preprocesamiento. Welfare Language proporciona una herramienta que usa Machine Learning para visualizar fácilmente muestras en un espacio de características para diferentes tipos de datos. Feature Space Plot es una función que requiere una lista de muestras. En este caso, esta lista son diferentes imágenes de diferentes objetos. Las coloca en un espacio de características apropiado para un análisis exploratorio. Como vemos, las imágenes se han ubicado en un espacio en dos dimensiones, en donde podemos ver los agrupamientos de las diferentes imágenes en función de sus características. En este caso, tengo dos listas, una de animales y una de frutas, que puedo poner en una sola lista usando la función Join. Aquí tenemos esta lista. Y con la misma función Feature Space Plot voy a mostrar en un espacio de características esta única lista. La única diferencia es que voy a usar una función especial del repositorio de redes neuronales que usa funciones sofisticadas previamente entrenadas para tipos específicos de datos. En este caso, son datos textuales, pero también incluye datos numéricos, sonidos e imágenes y combinación de estos datos. Aquí vemos el resultado. Vemos dos diferentes agrupamientos, uno relacionado a las frutas y el otro relacionado a los animales. Otra herramienta para la visualización de datos son los grafos. Estos son una herramienta para la visualización de información. Aquí tenemos un grafo muy simple donde aparecen los nodos y cómo están conectados. Aquí, por ejemplo, tenemos una conexión sin dirección. Aquí tenemos una conexión bidireccional y en los otros casos es unidireccional. Se muestran los nodos y las conexiones entre los nodos. Veamos el siguiente ejemplo con los países de América del Sur y sus vecinos. Para empezar, usaremos la entidad computacional que representa a los países de América del Sur. Vamos a encontrar los países con los cuales son frontera. Y al final vamos a crearlos en forma de asociación. Y los vamos a almacenar en la variable fronteras. Por ejemplo, Argentina tiene frontera con Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Y así sucesivamente con los demás países. Ahora vamos a crear con esta función La conexión entre nodos 1 a 1, por ejemplo, Argentina con Chile, Argentina con Paraguay y todos sus vecinos. Y esta función que acabamos de crear la ponemos en la función SimpleGraph. Y la almacenamos en G. Si paso el mouse sobre los nodos voy a ver el nombre del país. Y puedo resaltar elementos del grafo para destacar alguna información. En este caso puedo encontrar comunidades. Y además lo voy a mostrar un mapa con los nombres de los países de Sudamérica. Este es un grafo con los países de América del Sur y sus vecinos que comparten fronteras. Al distribuirlos en este grafo queda claro cuáles son los centros que comparten fronteras con muchos vecinos. Y cuáles parecen ser los países más aislados geográficamente. Existen datos que están distribuidos geográficamente y visualizarlos en mapas nos puede proporcionar mayor información sobre la relación de los datos con la geografía del lugar. Con la función GeoQuakeData puedo obtener todos los terremotos con magnitud 7 o más desde 1980 hasta la fecha. Puedo obtener su posición. Aquí están los diferentes puntos donde se obtuvieron esos terremotos. Con la función GeoGraphics puedo visualizarlos en un mapa mundial poniendo todos estos puntos en la función Point. Estos son los puntos. Obviamente hay algunos puntos que están repetidos. y con la función GeoHistogram podemos visualizar la frecuencia con la que suceden estos eventos en diferentes puntos geográficos. Precisamente los puntos de mayor intensidad son las zonas donde se obtienen más eventos. Con la función web image search puedo hacer una búsqueda relacionada a Ring of Fire donde se muestren las primeras 5 imágenes y serán a través del buscador de Google. Estas son las imágenes relacionadas al anillo de fuego y claramente podemos relacionarlas con las partes más sísmicamente activas de la región del anillo de fuego. Los gráficos de la línea de tiempo nos muestran cuando ocurren los eventos entre sí. Para ello vamos a trabajar con dos ejemplos. El primero será mostrar la línea de tiempo de las películas lanzadas de Salma Hayek. Para ello usaremos las entidades computacionales. Aquí tenemos la entidad computacional que representa a Salma Hayek de la cual podemos extraer las participaciones en las diferentes películas. Aquí están todas las películas donde Salma Hayek ha aparecido. Y sobre esta película podemos obtener la fecha de lanzamiento. Usando estas funciones puedo crear una función pura donde pueda asociar una fecha de lanzamiento con la película determinada extraídos del grupo de las películas donde apareció Salma Hayek. Como vemos, tenemos de este lado la fecha de lanzamiento y el título de la película. Y así con todas las películas donde ha aparecido Salma Hayek. Ahora bien, con la función TimelinePlot puedo visualizar esta información. Y esta es la línea de tiempo en donde puedo visualizar cada una de las películas en las que Salma Hayek ha participado. En este segundo ejemplo vamos a seguir usando la función EarthquakeData donde vamos a extraer los terremotos que están geográficamente ubicados en un disco donde la Ciudad de México es el centro y este disco tiene 400 kilómetros de radio a partir del 2015 hasta la fecha y aquí incluyo todas las magnitudes. aquí se muestra la información la fecha la magnitud ahora con esta función puedo agrupar por magnitud para las diferentes fechas y el resultado lo voy a almacenar en esta variable aquí tenemos para los de magnitud 3 para los de magnitud 4 y sus respectivas fechas y así para la magnitud 5 y las restantes ahora lo voy a visualizar con la función TimelinePlot con algunas opciones adicionales para mejorar la visualización aquí puedo visualizar los terremotos de magnitud 4 magnitud 5 en esta línea de tiempo de magnitud 9 en resumen en este webinar trabajamos con herramientas para exploraciones visuales de diferentes tipos de datos además usamos los ejemplos contenidos en World Frame Language en particular los datos de la flor de iris y del geyser All Faithful para visualizar gráficas de dispersión gráficas de barras y de pastel histogramas y gráficas de caja así como la visualización de clusters usamos la función waiter data para obtener las temperaturas máximas y mínimas de la Ciudad de México y las visualizamos a través de series de tiempos también trabajamos el ejemplo de la obra de Don Quijote para obtener las palabras más frecuentes en la obra así como los idiomas más comunes en los países pertenecientes a la UN trabajamos con distintos tipos de datos entre ellos imágenes y palabras para hacer gráficas de características espaciales vimos también cómo se crean comunidades dentro de los grafos y en este caso usamos los países de Suramérica para encontrar las diferentes fronteras entre ellos y cómo están conectados usamos la función earthquake data para ubicar en un mapa todos los terremotos y relacionarlos con el anillo de fuego y finalmente visualizamos la fecha de lanzamiento de las películas de Salma Hayek así como los diferentes terremotos con centro en la Ciudad de México de 400 kilómetros de radio les recordamos que Multion Consulting es el distribuidor exclusivo de los productos Wolfram en México si desea una cotización, información, mantenimiento o soporte técnico por favor pónganse en contacto con nosotros a nuestra dirección de correo electrónico info arroba multion punto com les agradecemos que hayan asistido a este webinar el día de hoy sigan al pendiente de futuros webinars muchas gracias gracias